¿Tú cuál crees que es el factor ahorita que catapultó a los corridos tumbados hasta arriba, güey? Un misterio, mi bro, un misterio. Está muy cabrón. Pero eso ya se veía venir, güey. O sea, justo cuando fue el COVID, que explotó, que estaba todavía como en punta del reggaetón, que la Tusa todavía era dueña de las ondas sonoras, justamente, te digo, mi novia que ha trabajado en la industria ya por unos buenos años, ella me decía, güey, la proyección de la empresa es que ahorita, que se van a ir a la verga a los santros, va a bajar un chingo el pedo del reggaetón y va a subir un chingo el pedo de los corridos tumbados. Y yo, ¿qué chingados son? Porque ella me decía, del regional mexicano. Y yo decía, ah, pues bueno, ok, puedo entender banda norteño corrido, etc. Y de pronto, creo que, digo, no sé si fue el incursor o si nada más fue el primero que cruzó en mi radar, pero que salió Natanael Cano y que decíamos, cámara, güey, ¿por qué este morro? Tiene un bajo sexto, pero se viste como trapero y era como, no entiendo. Y la neta es que es impresionante, güey, lo lejos que ha llegado. O sea, a mí de entrada, desde el tema del trap, no el trap, perdón, del reggaetón, pues no me desagrada el reggaetón, no soy público del reggaetón, no voy a rico, no soy audiencia del rico ni de ninguno de estos cotorreos, pero no me molesta este género musical. Y me dio gusto que hicieron que Will Smith cantara en español con Bad Bunny, güey, y que de pronto veías a los españoles fingiendo un acento sudamericano. Me da gusto, me da gusto que justamente la banda mame a los latinos, güey, y no nada más nos represente de una pinche forma culera, güey, sino que la banda esté mamando. Y ahora con los corridos tumbados, pues ya le tocó a México, ya no le tocó a Puerto Rico y a Colombia, güey. Ya es como si es el producto mexicano al que están mamando. Que si me gustan los corridos tumbados, la verdad no, güey. La verdad es que me gusta el guitarreo, me gusta el bajo sexto, musicalmente me gusta... ¿Cómo ejecutan la parte vocal y el contenido lírico? Yo no soy la audiencia, definitivamente, no soy entusiasta de este cotorreo. Les deseo bien, me da gusto que estén haciendo lo que están haciendo, me da gusto que explote como esté explotando. No voy a ser el hater vergavieja de decir, ¡Esta es la chingada esto! ¡Esta es la verga! No, güey, no, para nada, simplemente no me gusta, no lo consumo. Enhorabuena.